El tiempo nos dio la razón, ir sin alianzas y sin la vieja política fue un acierto. Dijeron que íbamos a perder el registro, pero crecimos más de 500%. Nos convertimos en la tercera fuerza política del país y hoy gobernamos a más mexicanos que el PRI y el PAN. Crecimos gracias a ti y jugando limpio. Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa para millones de jóvenes que quieren un México nuevo. Gracias a ti, lo nuevo comenzó. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.